Desde la Perla del Norte, San José de Cúcuta, les doy la bienvenida al resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa y Gerente para la Reconstrucción de Mocoa, acompañó al presidente Juan Manuel Santos a una reunión en Asunción, Paraguay, para fortalecer los lazos en todos los frentes entre los dos países. El ministro Villegas asistió a los 80 años del Hospital Militar, donde anunció la designación de la Brigadier General del Ejército Nacional, Clara Galvis, como nueva directora de la institución médica. También se reunió con el coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas, Martín Santiago Herrero, quien le expresó su apoyo para la reconstrucción de Mocoa. Luego de inspeccionar y recorrer la zona en donde está ubicada la bocatoma del acueducto de Mocoa, el ministro Luis Carlos Villegas entregó un reporte con los notables avances de la atención humanitaria, educativa y demás infraestructura en esta región. Además, reveló la captura de Los Toldos, una banda que asaltaba vehículos de carga en vías del Putumayo. En Cúcuta, el ministro Villegas acompañó al presidente Santos a un recorrido donde quedará la nueva sede de la Fiscalía de Cúcuta, a un consejo de seguridad con autoridades locales y regionales. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, arroba Mindefensa Co., en Facebook, Mindefensa Colombia, en Twitter, arroba Mindefensa.